La parte de lo que realmente sucede, no quisiéramos que sucediera, pero va a suceder porque hay una gran determinación para que si la pasen frente a la mano, se la más, se la más fuerte. ¿Con relación a la persona que le dice que no se va a dar la discusión de la policía? Sí, está un asunto delicado, yo no quiero hacer declaraciones que muchas veces no te ayudan, lo único que podría decir es que son los asuntos que están seriamente atentados. ¿Cómo va a ser el operativo en Chilapa? Bien, para el operativo en Chilapa está avanzando lo que viene, hay una cantidad de personas trabajando muy fuertes, muy decididos. Hoy la atención está en Chilapa, ayer hubo problemas en Chilpancingos, seguramente también tendremos que tener problemas. La situación que tenemos es que hubo una confrontación, pues acaba de empezar, seguramente más adelante habrá más resultados. Entiendo que se iba, se tuvo la presunción de que había algo importante ahí, pues finalmente sí, pero esto está empezando y seguramente habrá más resultados. El gobernador continúa en el que no se va a dar las escuelas contra el problema de responsabilidad y amenazas y extorsiones a los suelos. A veces por una escuela que hay se genera demasiado ruido, pero cada escuela que se lo tendrá, no es el caso de la que se ha robado. Muchísimas gracias. A veces por eso yo digo que el problema surge en un lado, a los tres días surge en otro, y a cada tema, a cada asunto y a cada región se le da la solución. Les agradezco mucho, les agradezco mucho, y terminamos con el último en la sierra. ¿Y cómo avance ya las favoritas de la resa? Sí, muy bien, la resa de los foros ha ido muy bien y yo espero que termine bien en la resa. ¡Venga, lo que da ti mochila, para él!